El 8 de marzo se bajó por última vez el telón de Gracias por venir, tributo a Lina Morgan. Aquella noche se dejó una luz encendida. Esta luz, en el teatro, se llama luz testigo y quiere decir que, aunque no haya vida en el escenario, el espíritu de la comedia continúa vivo. Esta luz testigo ha permanecido encendida durante seis meses, 200 días. El próximo 25 de septiembre vuelve Gracias por venir, tributo a Lina Morgan, viernes y sábados en el Teatro Arlequín. El espectáculo continúa. Apaga la luz testigo.